En una estación de tren alemana pasan muchísimas cosas. ¿Qué diferencia hay entre este tren que tengo acá y el otro que está de este lado? Que acaba de frenarse. Nice. Esta es una guía para principiantes de trenes alemanes. ¿Qué le pasa a este regio? Vamos a ir desde lo más local hasta lo internacional. El tren con menos alcance es el UBAN. Es el metro de la ciudad que sirve únicamente a su área metropolitana. Hablamos de distintas redes de UBAN alemanas en varios videos. Su característica única es que dentro del sistema del UBAN solo hay cruces con otras líneas del mismo sistema. No hay cruces peatonales, vehiculares, con otros tipos de tren, helicóptero, aviones, barcos, nada. Es un sistema completamente aislado del resto de medios de transporte. Dentro de la misma categoría encontramos al Stadtbahn, el ferrocarril de la ciudad. También sirve únicamente a su centro urbano con la diferencia que sí puede cruzarse con otros medios de transporte al mismo nivel. Es un tecnicismo la diferencia y sí, es un tecnicismo. En la propia Alemania no se esfuerza mucho en diferenciar entre ambos medios. Así, en ciudades como Essen, en el oeste, las estaciones de Stadtbahn usan el logo de UBAN y en todo el país, a pesar de usar el icono correcto, llaman a sus líneas con el código U más el número de la línea. Si subimos de nivel, salimos de los límites de la ciudad y tenemos los S-BAN. S-BAN era originalmente la abreviatura de Stadtbahn, pero cuando los metros ligeros se popularizaron y se apropiaron del término, pasó a ser abreviatura de Stadtschnellbahn. Las líneas de S-BAN, identificadas con el código S más el número de línea, cubren varias ciudades vecinas, parando en todas las estaciones que se crucen por su camino. Para esto, las estaciones menores suelen estar sobre un juego de vías separado del principal, por donde circulan los trenes más rápidos. Otro escenario posible es que los S-BAN vayan por vías secundarias, sirviendo a pueblos que de otra forma no estarían conectados a la red ferroviaria alemana. Para aumentar la velocidad de viaje, habría que reducir el número de estaciones, y eso es exactamente lo que hacen los regionales. En cuanto a alcance, es muy similar al de los S-BAN. Ambos están limitados a su estado federado. Por ejemplo, existen muchas líneas S-1 o R-1. Nord-Rhein-Westfalen tiene una, Baviera tiene la suya. Aunque sí es cierto que existen más líneas de regios que rompen esta regla, llegando a estados federados vecinos, o incluso países vecinos. No sabemos qué está pasando con este tren. Ya si queremos ir de una punta del país a la otra, vamos a necesitar un ITSE, o Intercity. Estos trenes de larga distancia ya no tienen número de línea, sino número de tren. Por ejemplo, ITSE 2310, donde los dos primeros representan el recorrido, y los dos segundos el número de tren en el día que está haciendo dicho viaje. Los ITSE no están encerrados en ningún espacio físico. Pueden ir desde Hamburgo a Suiza bajo el mismo código de tren. Pero sí es cierto que pueden detenerse varias veces en ciudades medianas, que probablemente tengan una única estación de tren si es que esa ciudad ofrece combinación a un S-BAN o regional que luego se dirige a una zona no servida por otras líneas. Antes de llegar al último nivel, voy a hacer un par de menciones sonoríficas de trenes que pertenecen a empresas privadas o extranjeras. Arrancando con FlixTrain. Flix es una operadora low cost que ofrece servicios en formaciones que podrían ser ITSE tranquilamente, pero comparadas únicamente en estaciones de ciudades importantes. Sé que también hay varias empresas extranjeras que operan en Alemania uniéndola con sus países de origen. Por ejemplo, Cheskedrahi uniendo Berlín y Praga, o DSV uniendo Hamburgo con Copenhagen. Después está Thalys, pertenece a una unión de empresas franco-belgas y conecta el oeste alemán con Bélgica y París. Hace poco se fusionaron con Eurostar, la compañía que ofrece conexión ferroviaria desde París, Bruselas y Amsterdam con Londres, pero la idea de tener un tren directo Alemania-Reino Unido, por ahora no se está considerando. Oh, parece que se va. A ver si lo logra, o si se vuelve a frenar. Thalys en Alemania opera con trenes de alta velocidad, pero si decimos alta velocidad y Alemania, lo primero que se te debe venir a la mente son los XCE. La abreviatura de InterCity Express ya da una idea de su patrón de servicio, conectando las ciudades más importantes en su mayoría. No solamente son los trenes más rápidos del país, sino que además son los que mayor cantidad de servicios internacionales ofrecen, llegando hasta Suiza, Austria, Países Bajos, Bélgica, Francia, y con una primera clase que es... discutible. Mirá lo que es viajar en primera clase en este video. Vamos, creo que lo logró. Grande, Reggio.